Es un amor tan grande que nació entre los dos Tan solo con mirarnos Cupido nos plechó Me gusta como es, no lo puedo evitar Para mí eres la cima de mi felicidad Y aunque la gente hable, aunque nos juzguen, no Nadie podrá romper lo que tenemos tú y yo Ese amor, nuestro amor, ese amor tan inmenso Va creciendo con cada caricia, con cada beso Este amor, nuestro amor, este amor tan profundo No se puede apagar como la noche al sol, como la luz del mundo Este amor, 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 es un amor de bueno Es que amor es tan tuyo, es que amor es tan amigo Es un amor perfecto Me gusta como eres, no lo puedo evitar Para mí eres la cima de mi felicidad Y aunque la gente hable, no, aunque nos juzguen, no Nadie podrá romper lo que tenemos tú y yo Ese amor, ese amor, ese amor tan inmenso Va creciendo con cada caricia, con cada beso Este amor, nuestro amor, este amor tan profundo No se puede apagar como la noche al sol, como la luz del mundo Este amor, 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 es un amor de bueno Este amor, este amor tan tuyo, este amor tan mío Es un amor, perfecto